El diario La Vanguardia Unos años más tarde, en 1896, organiza el Partido Socialista Obrero Argentino, liderado por profesionales de clase media como Nicolás Repeto, Adolfo Dickman y Alfredo Palacios, entre otros. El Partido Socialista denuncia vicios en la política, pero acepta las condiciones de competencia electoral y promueve la asociación de los obreros, subordinados a la dirección del partido. Organiza y apoya las ligas agrarias porque entiende que el latifundio es una traba al progreso económico y social perpetrada por el régimen oligárquico. Entre los obreros promueve la formación de cooperativas de producción, consumo y vivienda y de distintas formas de asociación cultural.